Piquín 1 y Pampita, bien, entonces, no van a competir ropa, ¿viste? Siempre se busca esta competencia de look en los jurados. Yo voy a ir en zapatillas. Zapatillas vas a grabar. Si voy a competir con Pampita por la ropa. Me gusta. ¿Es verdad? Creo que sí, sí, la primera. Sí, me parece que sí, la primera. Zapatillas y qué más, muy vestida o medio desnuda, como siempre. ¿Desnuda? Desnuda, me encanta, me encanta. Sí, no, 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 me malhumora. Yo lo resuelvo fácil porque ni me he visto. Dos telitas y a la pista. Pampita, me encanta, me encanta. Rapito. Ah, nada que ver con Pampita. Y Pampita, elegante, o sea, fina y elegante, Pampita. Pampita se tira todo. Yo, groncha y desnuda. Me gusta. Pampita se tira tres placares cada vez que va. Claro, y además todo el mundo está espectacular. Y ella sí tiene sus marcas exclusivas. No, Pampita muy top para nosotros. Porque Pampita, muy top. Es muy de la realeza. O sea, no hay chance. Así me interesa competir, claro. Me encanta. Como inalcanzable, claro. Es diva. Ojo, Piquín también es divo, tenemos dos divos. Es relegante. Nosotros seríamos la parte groncha del jurado. Sería más. No, yo. Vos estás elegante. Vos te peinás, te chequeás en el celular. Te chequeás en el celular. No mientas. Bueno, porque vos me diste con la lluvia, por eso. Por eso estoy haciendo eso.